hoy vamos a hacer como dice el vídeo el título dos ideas para un almuerzo deliciosas ambas son muy diferentes ya que una es con carne y otra es con pescado bueno pues vamos a empezar con la primera aquí tengo una sartén que le voy a añadir una pastita de ajo que yo suelo hacer para conservar los ajos que no se me estropee y que no me dé la pereza de ir pelando uno a uno constantemente ya sabéis que eso tardamos mucho y perdemos mucho tiempo en algo muy simple bueno pues voy a estar utilizando unos filetitos de lomo que lo vamos a añadir a esta cucharadita que hemos echado de del ajito que os voy a dejar el vídeo para que sepáis cómo se hace muy prontito lo tendréis en el canal bueno pues vamos a poner unos filetitos aproximadamente 5 dependiendo de lo que se desea y de personas en casa de lo que coma uno y otros bueno pues vamos a ponerlo nosotros somos dos personas tres para uno y dos para otro vamos a darle un marqueo a estos filetes por una cara y por otra veis que va cogiendo enseguida un color doradito muy 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 apetecible bueno pues vamos a estar marcándolo y dando la vuelta a todos ellos que no tenéis filetitos de lomo que esto es que es imprescindible tenerlo en casa porque os quita bueno una avería bastante grande así que pues si no tenéis filetitos de lomo pues el que tengáis de ternera incluso de ternera de pollo de pechuga de pollo que tengáis unas pechuguitas por ahí le sacáis los filetitos y enseguida se hacen también o una chuletita lo que tengáis vamos esto le viene a todo genial vamos a hacer unos lomitos a roquefort muy rico bueno pues vamos a estar haciendo primero estos lomitos aquí tengo un plato donde los voy a dejar cuando estos estén ya doraditos y seguimos así que les falta poquito ya veis que va muy legerito la cosa que no tenéis queso roquefort pues nada otro tipo de queso queso pues del caserío queso cheddar incluso o con con pues es que no me sale pues queso crema que si tenéis queso crema genial de este tipo de filadelfia pues eso eso viene genial porque mira es cremosito y se va a hacer enseguida se va a integrar enseguida en la salsa que hagamos que tenéis queso cheddar pues queda también muy rico vamos es genial bueno aquí tengo una sartén con aceite de girasol ya caliente que tengo unas patatitas que tengo ahí en el congelador por si acaso siempre que no no hay tiempo o lo que sea pues nada acudimos a ella es mucho más favorable utilizar patatas naturales pero en este caso no íbamos a contratiempo pues la que vamos a estar utilizando así que ustedes siempre guardar cositas así que os amén a la en la historia de cocinar y bueno que si tenéis que echar mano un día pues cogéis las patatas congeladas y echáis mano la freí y listo que no pasa nada que por un día ya ve tú bueno pues vamos a retirar los lomitos y vamos a aprovechar esta esta juguito esta salsita que ha creado todos los jugos del lomo al marcarlo vamos a añadirle el queso roquefort y nata para cocinar 200 mililitros que ese es un día que tú ustedes si lo quiero hacer pero es que no tengo nata para cocina pues que no pasa nada con leche también lo podéis hacer vamos es muy fácil ya veis leche que esto es imprescindible es muy raro que pueda faltar en casa con que con la misma leche la podéis hacer pues más o menos medio vasito de leche pues le añadir y listo y esto es es que el queso lo que va a hacer es que aparte de la grasita que vaya a soltar pues se va a ir pues eso desintegrando y mezclando integrándose muy bien con lo que le hemos añadido de leche o nata y va a crear una salsita espesa la más rica lo que pasa es que la nata va a espesar aún más la salsa bueno pues vamos a seguir con nuestra patata ya hemos cambiado para que ustedes vean mejor la situación y ahora lo que vamos a estar haciendo es intentando calentar la nata con el roquefort y que se vaya deshaciendo lo vamos a ayudar nosotros también para aligerar este proceso tenéis que hacerlo a fuego medio porque esto se tiende a quemar muy fácilmente ya que los lácteos siempre intentan quemarse más rápido aún de 9 de máximo de la vitro lo tengo a 7 ya veis que hay que ir pues pues dándole la huertecita yo como añadir todo de repente pues queda por ahí un poquito de la salsita de los juguetos de los filetitos que vamos a ir arrancándole de la base de para que se vaya integrando todo el jugo todo el saborcito ya os digo que esto está bueno de rechupete y nada el tiempo que se haga las patatas como ya tenemos los filetitos hechos y estamos pues disolviendo el queso y mezclándolo junto con la nata esto va a ser enseguida aprovechando que hacemos la guarnición de nuestro plato hacemos nuestro plato es súper fácil ya veis que si no tenéis tiempo estáis muy liada o liados pues esto va a ser súper súper rápido ahora lo que vamos a hacer es condimentar un poquito la salsita con un toquecito de pimienta para potenciar un poquito más el sabor de la elaboración que sabéis que la pimienta y sabéis que la pimienta y la sal lo que hace es potenciar bastante pues las elaboraciones una pizquita de sal y esto hace el chuchu y vámonos nada lo vamos a mezclar todo miramos las patatas como van mezclamos todas las especias vamos a ir si no encontramos algún trocito de queso lo vamos a ir diluyendo probamos de sabor y vamos a ir pues que le falta más sal pues más sal que está bien pues ahí se queda bueno pues vamos a ir eso mezclándolo todo muy bien integrándolo y que vamos a hacer ahora una vez que ya la tenemos vamos a añadirle los filetitos de lomo los vamos a tapar con la salsa los vamos a integrar muy bien así como estáis viendo ya solamente me queda uno y que pasa que en el plato se ha quedado juguito pues entonces también se lo vamos a añadir que esto le va a dar toque ya de remate bueno lo que vamos a hacer es integrarlos todo muy bien y nada pues darle un mínimo golpecito de calor lo tenemos al mínimo y como la patata aún le queda un pelín pues entre el mínimo que lo tenemos vaya absorbiendo toda esta salsa y toda esta jugosidad veis va a ir va a ir napándolo va a ir tapándolo integrándolo en la salsa profundizándolos para que vayan absorbiendo todo el saborcito de lo que hemos hecho bueno yo he utilizado media cuña de 250 gramos de queso azul o roquefort lo que tengáis bueno pues de esa de 250 gramos de cuña he utilizado la mitad y le ha dado un toquecito muy bueno muy sabroso no es útil es se apreció bastante bien el roquefort que nos gusta tan fuerte pues bueno utilizar más o menos va a ir probando la salsa y si queréis pues le añadir los trocitos más pequeñitos para que se disuelvan antes y se integren antes esto ya es al gusto del consumidor una vez ya tengo las patatitas pues las vamos a retirar y vamos a montar nuestro plato hay que se me ha escapado una bueno ya para el alerto que he rematado le voy a añadir un buen pellizquito de perejil seco que este es muy bueno ya sabéis que si tenéis hierba pues fresca aún mucho mejor si lo tenéis fresco pues cogéis la ramita la picáis con una tejerita con el cuchillo y se lo añadís a la elaboración estoy friendo otras cuantas papitas por ahí y bueno no me digáis que esta esta elaboración por dios no vaya a escapar bien ustedes y ya veis que viste sola con que ir preparando la mesa montarla y preparando los los tajaditas de pan y ya sabéis a mojar en esta salsa bueno y cuando ya tengamos todas las patatas que en breve están pues eso vais a ir cogiendo los platitos preparando las cositas el agua los refrescos lo que ustedes pues eso comáis y vámonos para almorzar mirad que delicia os vais a comer este almuerzo mirad que rico no me digáis que no es apetitoso poneros buenos miajones de pan para mojar en esta salsa y que disfrutéis ya os digo os lo recomiendo no puede faltar en vuestro almuerzo un platazo así de unos filetitos al roquefort al queso azul o al queso que más os guste y con este platazo nos hemos ido ilesos del almuerzo hemos quedado como reyes y bueno pues nos vamos a ir con la segunda idea que todo lo contrario en vez de una carne con salsita va a ser un pescado al horno muy rico es muy saludable iros por un refresquito como yo he hecho o un vasito de agua lo que queráis y vámonos con el pescadito que vamos a estar utilizando para este pescado pues vamos a hacer dos doradas para dos personas bueno aquí vamos a utilizar también el mínimo de utensilio ya sabéis que nuestra cocina tiene que quedar impoluta y con el mínimo de suciedad y no vamos a ensuciar tanto como siempre vamos a estar ahorrando tiesto por medio vamos a empezar en un bol echando un kilo y medio de sal para hornear le he añadido romero y un poquito de agua vamos a estar aromatizando esta sal vamos a añadirle pimentón de la vera un buen puñado le damos un menito para que se vaya integrando y bueno pues lo siguiente que le vamos a poner es una hojita de un puñadito de hojitas de orégano seca bueno pues ya veis que es fácil y vamos a estar con la ayuda de la mano integrándolo todo para que todo este aroma de especia que le hemos añadido a la sal llegue a toda ella bueno pues así con movimiento con cuidadito que no se nos caiga ni un granito que esto es muy importante para lo que vamos a estar haciendo así que con la mano le vamos a dar un pequeño masajeo para integrar todo muy bien como estáis viendo vamos a utilizar también un huevo entero aquí lo he echado y con las mismas manos bien limpita vamos a estar integrando todo el huevo en todo el depósito que tenemos de sal ya aquí en el en el bol que tiene que ser bastante amplio porque una cantidad de un kilo y medio pues vamos a estar utilizando dos doradas una es medianita y otra tiende a ser más pequeñita en una bandeja de horno ya preparada con el papel pues vamos a estar pues eso añadiendo la sal que vamos a poner una camita mientras que vamos a ir por los pescaditos que lo tenemos que tener cerquita para ir acomodándolo es importante que le pidáis al pescadero que os quiten las escamas no lo hagáis en casa porque si no os vais a poner la cocina hecho un desastre ya veis que ellos lo pueden hacer fácilmente y os van a preguntar que que le vamos a hacer al pescado como lo queremos bueno le podéis pedir que os lo abran a las espaldas por si queréis hacer otro tipo de elaboración o que solamente os saquéis las tripas en este caso yo lo he hecho pues bueno para que me sacaran las tripitas como veis estamos añadiendo ya la sal estamos haciendo una especie de cama de un centímetro aproximadamente y vamos a poner los pescaditos aquí los tengo uno y dos bueno pues ya están aquí y vamos a ir cubriéndolo de sal no falta sal aquí porque esto ya os digo pues que vamos a ir aprovechando también la del fondo así cubriéndole las colitas y las partes que hayan quedado pues a la vista vamos a juntar la más vamos acomodándola de la forma que todo pues sea común como un montoncito y vayan cubriéndose toda 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 completamente sal no puede quedar ni un trocito a la vista ya sabéis que tengo vídeos de compras de dónde voy a comprar en qué supermercado donde compro las cosas que utilizo en la cocina todo muy detallado con los precios las novedades bueno pues tenéis una lista en el canal donde pues ahí están todos los vídeos que os voy subiendo que os voy aportando información os recomiendo muchos productos tanto de limpieza como de cocina como de utensilio ya os digo que es una maravilla y así tenéis una idea de dónde ir concretamente para hacer la compra y bueno pues si no os habéis enterado de algunos productos que son bastante buenos y están ahí pero no lo habéis probado porque no sabéis que va a pasar lo tenéis todo en la lista de reproducción de compras bueno pues aquí está mirar cómo ha quedado parece sal de limaraya pero no mirar qué ricura bueno la vamos a meter a 200 grados durante 45 minutos a horno por arriba y por abajo seco vamos a estar con el cuchillo ahí intentando abrir porque esto es una piedra es una pedazo de roca y nos va a costar un poquito penetrar en la capa para ir quitando pues esta concha que se ha formado de protección de la de la sal que hemos hecho para cocinar este pescado tan delicioso ya estáis viendo que cuesta un poquito y bastante accederarás dorada pero bueno no pasa nada porque con paciencia todo se puede bueno vamos a ayudarnos con unas cucharitas para ir retirando la sal que está pues eso ya saliendo de ese caparazón que hemos creado y vamos a acceder ya a las doradas a los lomitos a la carne que tienen bien hecha bueno pues así lo vamos haciendo con cuidadito retirando todos los grumitos de sal que hay por aquí y retirando las carnes así veis te voy sacándole pues toda 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 la carnecita de la dorada que si no habéis probado hacerla a la sal y encima de colmo que no habéis probado hacerla pues con especias dándole un toque aromático a la sal ya sabéis que es una un delito no hacer este platazo tenéis que probarlo es súper fácil podéis poner una lavadora atender limpiar suelo 45 minutos tenéis por sedes y para hacer cosas que ya os digo mirar que fácil no hemos puesto solamente a retortero nada más que un cacharrito y yo creo que eso ya no es ni poner la cocina patas arriba bueno pues como veis es sencillo es muy económico es imprescindible que tengáis sal para horno especial para horno porque con una sal gruesa o con sal fina ni mucho menos podéis hacer este plato lo venden ya sabéis que tenéis para ver los vídeos de pues dónde voy a super y que compro en cada sitio los precios y todas las novedades hay productos de limpieza que no habréis ni siquiera pues probado o darle ese intento y ya os digo que yo lo he hecho y lo tenéis ahí que os va a servir vaya a ahorrar un montón de dinero con un producto solo que podrá limpiar la casa entera e incluso la ropa bueno pues vamos ahí con la segunda dorada dorada perdón vamos a ir sacándole los lobitos ya veis que es fácil es con dos cucharillas pues lo hacemos muy rápidamente y bueno las espinas que podamos ver así a vista rápida pues se las quitamos y ya después pues ya nos entre tendremos desespinándola mientras que la comemos esta este pescado no tiene mucha espina la verdad hay pescado que tienen aún el doble y eso es un coñazo a veces está buscándole la espina que os toméis el tiempo que tengáis desespinándolo para comerlo y no tener un percance y aquí tenemos nuestra doradita que rica que está ya sabéis si no habéis probado y aquí estáis esperando la podía acompañar con una ensalada aparte para no mezclar el tema de las espinas como yo he hecho bueno pues espero que os haya gustado el vídeo que disfrutéis que la hagáis en casa suscribir a mi canal si no estáis suscritos nos vemos para el próximo chau